Jamás imaginé quererte tanto en tan poquito tiempo Jamás imaginé que un día sin ti se fuera lento, lento Jamás imaginé que con una mirada no hicieran falta las palabras Pa' demostrarte que me muero yo por ti Me cambiaste el frío por calor, yo tan blanco y negro y tú a color Contigo no puede ser mejor, contigo Contigo yo me escapo a la orilla del mar, te doy un par de besos pa' desayunar Contigo hasta en Las Vegas me quiero casar, contigo Contigo ya no tengo que ir al doctor Pues eres la anestesia que cura el dolor Contigo por primera vez creo en el amor Contigo corazón Contigo corazón Si estoy contigo no me hace falta nada Tú mi casita cerquita de la playa, la más bonita de todas las estrellas A mí tú eres la mujer perfecta Me cambiaste el frío por calor, yo tan blanco y negro y tú a color Contigo no puede ser mejor, contigo Contigo yo me escapo a la orilla del mar, te doy un par de besos pa' desayunar Contigo hasta en Las Vegas me quiero casar, contigo Contigo ya no tengo que ir al doctor, pues eres la anestesia que cura el dolor Contigo por primera vez creo en el amor, contigo corazón Contigo corazón Contigo corazón Contigo corazón Vámonos juntos cerquita de la playa, para abrazarte en cada madrugada Si estoy contigo no me hace falta nada, na 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 Vámonos juntos cerquita de la playa, para abrazarte en cada madrugada Si estoy contigo no me hace falta nada, na 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 Gracias por ver el video